¡Hola amigos y amigas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos muy pero que muy bienvenidos a un nuevo video acá en la Tierra 53 y a un nuevo video de Marvel Snap y tenemos ya con nosotros la temporada Diciembre 2023 que es nada más y nada menos que la Gala Fuego Infernal, la Hellfire Gala. Y esta temporada nos traerá muchas cartas muy pero muy interesantes y la primera que vamos a revisar es a Sebastian Shaw, la carta del pase de temporada y el rey negro dentro de la jerarquía del Club Fuego Infernal. El primer mazo que vamos a revisar es un Shaw Surfer ya que al tener coste 3 lo primero que se nos viene a la mente obviamente es combinarlo con Silver Surfer. Vamos a revisar el mazo en su totalidad, vamos a explicarlo un poquito y obviamente vamos a jugar unas partidas y lo vamos a probar. La primera carta que vamos a ver obviamente es la carta destacada que es Sebastian Shaw, 3 de energía, 4 de poder. Cuando esta carta gana poder de manera permanente obtiene de manera adicional más 2 de poder. Esto donde sea que esté se refiere al mazo, en juego o en la mano. Así que muy, muy, muy poderosa. La verdad es que yo creo que seguramente esta carta la van a tocar de alguna forma o en la habilidad ganando solo 1 de poder extra o bajándole un poco las estadísticas. La verdad que puede escalar a números muy pero muy grandes. Y lo acompaña en este mazo Forge, ya también otro clásico que se potencia muy bien. 1 de energía, 1 de poder al revelarse la próxima carta que juegues tendrá más 2 de poder. O sea, Sebastian Shaw por ejemplo tendría 4 ya de una tirada así que muy poderosa. Okoye también 2, 2 al revelarse otorga más 1 de poder a cada carta de nuestro mazo. También potencia a Sebastian Shaw y en general a toda nuestra baraja que tiene mucho este tipo de sinergias. Ironheart también 3 de energía, 0 de poder al revelarse le otorga más 2 de poder a 3 cartas aleatorias. También tenemos a Wolfvein también una 3, 1 que al revelarse más 2 de poder por cada carta adicional que tengamos en la ubicación. Donde juguemos a Wolfvein también puede escalar a números muy altos. Broth, conocido por todos, 3 de energía, 2 de poder al revelarse agrega 2 Brothlings aquí con el mismo poder. O sea, si Broth por ejemplo tuviese 4 de poder al combinarlo con Forge, cada Brothling también tendría 4 de poder. Así que también otra carta que puede escalar con Silver Surfer. Lo acompaña Magic para alargar a turno 7. Recordemos que después de turno 5 esta carta no funciona, son turnos 6. No la podemos jugar pero su habilidad no tendrá efecto. Rogue también para robarnos algún continuo molesto. Ya se están viendo hartos tipos de continuos, sobre todo un Mirror con esta construcción de baraja. Así que es muy importante tenerla también. Coste 3 que se potencia con Silver Surfer. Aquí está entonces Silver Surfer, esta carta para cerrar completamente la partida. Ya que al revelarse le otorgará más 2 de poder a nuestras otras cartas de coste 3. A él no, pero al resto sí. Y se combina muy bien con otra carta que veremos un poquito más adelante. Nakia también, una carta muy buena y que ve mucho juego con este mazo. 3 de energía, 3 de poder. Y al revelarse le otorga más 1 de poder a todas las cartas de nuestra mano. Puede combinar muy bien con Broth, con incluso obviamente Sebastian Shaw. Así que muy buena adición, además que también otra carta que se ve beneficiada por Silver Surfer. Ahí está Sebastian Shaw. Wong también, una carta clave para hacer este combo clásico de efectos al revelarse. Recordemos que Wong es una 4 de energía, 2 de poder. Con continuo tus efectos de al revelarse se activarán dos veces. Obviamente buscaremos combinarlas con Ironheart, Silver Surfer. Incluso con Wolfbeam para poder ganar alguna ubicación. Y para cerrar, pero no menos importante, será 5 de energía, 4 de poder. Con continuo nuestras cartas cuestan 1 menos para poder generar más cartas que jugar en turnos 6 y 7. Si es que jugamos a Magic. Así que muy muy buenos resultados me está dando esta baraja que vamos a ver. Y antes de comenzar queridos amigos, obviamente los invito a suscribirse al canal. Darle like a este y a todos los videos que estamos haciendo. Dejarme sus comentarios también que les están pareciendo estos mazos. Si les han servido para ir subiendo de rango. Y además que los comentarios, los likes y todo nos ayuda a que el algoritmo de YouTube sea bueno con nosotros. Y nos recomiende a mucha más gente y podamos seguir creciendo. Como también ayuda a crecer el hecho que puedan hacerse miembros del canal y con su aporte apoyar este bonito proyecto. Y la carta destacada que estábamos hablando es Sebastián Shaw. Y lo que voy a hablar es un poco del club Fuego Infernal. Este, el Hellfire Club, salió por primera vez en Uncanny X-Men 129. Nosotros conocemos la etapa de Uncanny X-Men clásica con guiones de Chris Claremont y dibujos de John Byrne. Y el club del Fuego Infernal apareció en este número como les comentaba. Y corresponde al arco del Fénix Oscuro. Así que muy interesante también que se da en estos dos eventos muy importantes dentro de la historia de los X-Men. Recordemos que el club Fuego Infernal apareció en muchas ocasiones. E incluso apareció en la película X-Men Primera Generación. Recordemos que a Sebastián Shaw lo interpretó incluso el actor Kevin Bacon siendo el villano principal de esa cinta. Muy buena por cierto. Pasemos a las partidas entonces amigos. Y recordemos que al final les voy a recomendar un cómic que en esta oportunidad va a ser del Club Fuego Infernal. Así que comencemos con las partidas. Vamos a ver cómo nos va. La verdad es que este mazo hay mucho mirror. Ya que hay mucha gente probando a Sebastián Shaw. Y no es para menos porque de verdad es una carta muy pero muy potente. Mira, un avatar roca infinito. Wongbroth y Wolfman. Perfecto. La bóveda. Silver Surfer. Ya. Ojalá robamos a Okoye. Va a jugar un poquito a tempo. Bar sin nombre. Uy, está complicada esta. Esta nos va a costar. Necesitamos a Magic para tratar de cambiar esta ubicación. Rabona Renslayer. Isla Muir. Ya, a ver. Puedo irme por Forge en Isla Muir para tirar a Brode la bóveda. Rockslide. Ya, perfecto. Bueno, Rabona obviamente va a descontar a Darkhawk. Brode entonces en la bóveda. Lamentablemente solamente vamos a poder jugar con dos ubicaciones. Entonces está un poco complicado igual. Acá nuestro proponente hace igual un favor. Porque Black Widow nos da este Widow Bite. Recordemos que no nos deja robar. Pero si nosotros la jugamos en el bar sin nombre. Vamos a ganar esta ubicación. Vamos con Wong. Vamos con Wong acá. Un proponente hace Iron Man. Korg. Yeah. Vamos a ver cuál va a ser la última jugada del oponente. Se irá por Darkhawk me imagino en esta ubicación. No gana acá. Y nosotros nos vamos a ir por Silver Surfer y Wolfbane. Vamos a hacer Snap. Y finalizamos turno. A ver si nos llevamos esta partida. Vamos a ver, vamos a ver. Ay, se retira el oponente. Pero la llevamos. Muy bien. El oponente nos hizo prácticamente un favor. Con respecto a Black Widow. Porque nos hizo ganar finalmente el bar sin nombre. Así que muy bien. Comenzamos con el pie derecho. Vamos en tiro. Entonces voy a la siguiente partida. Comenzamos. Ya tenemos Magic. Interesante. Tenemos Rogue. Silver Surfer. Otra Anakia. Gracias al campamento Leji. Y vamos. Finalizamos turno. Me gusta. Mazo de Black Knight. Carta que fue recientemente bufada. Mira aquí. Ganó la espada. 4-9. Gracias a Black Cat. Lo bueno es que ya no puede salir un 4-20. Perfecto. Entonces partimos con Forge. Vamos a ver si esta partida robamos a Sebastián Shaw. Tenemos. Perfecto, perfecto, perfecto. Vamos a hacer Magic. Si vamos a hacer Magic acá en el campamento vamos a pasarlo. Ahí está la Nueva América Chávez. Ahí está la animación. Convertimos entonces al Limbo y nos vamos a ir a turno 7. Ahí está Sebastián Cholo. Vamos a jugar a Wong primero. Vamos a ser un poco codiciosos la verdad. Vamos a jugar un poco a la codicia. Para sacarle todo el potencial posible. Rowe. Bien. Uff. Casi, casi, casi. Este mazo que está jugando nuestro oponente. Muy probable que tenga. Y lo va a tener obviamente. Ghost Rider. Entonces muy probable que aparezca Black Cat. O Infinite Out en alguna otra ubicación. Turno 5 vamos a ir con Nakia en Club Fuego Infernal. Ahí está la espada 4-9. Y ahí Sebastián se potencia y Nakia activa de nuevo. Y Sebastián ya es una 3-10. Es una completa locura. Turno 6. Turno, turno 6. Vamos a ir con Sebastián Shaw al centro. Isla Muir va a hacer que se active incluso su propia habilidad. Y nos vamos a ir con Brod en Limbo. Magneto ya nos va a permitir solamente hacer una carta. Que vamos a hacer Silver Surfer. Ahí ven como se potencia Sebastián Shaw por Isla Muir. Turno final entonces. Vamos a poder jugar dos cartas. Vamos a irnos por Ironheart. O podemos irnos por Wolf Vane. ¿Cómo estamos de diferencia acá? Tenemos 7 acá. Hay 7 de diferencia. Podríamos hacer Wolf Vane al centro para asegurarnos acá. Y Silver Surfer en el Club Fuego Infernal. No nos vamos a arriesgar al Snap en esta oportunidad. Nuestro ponente va por el centro. Gela. Uy. Ahí sale Infinite. Black Cat. Creo que nos... Sí. Ganamos entonces el centro. Y nos llevamos también, si no me equivoco, el Club Fuego Infernal. 21. Perfecto. Empatamos. Por diferencia de puntos creo que ganamos. Vamos a ver, vamos a ver. Perfecto. Estuvo un poco más al filo esta partida. Tenía Gela en mi oponente en lugar de Ghost Rider. No me lo esperaba. Yo no esperaba Gela en ese mazo. Pero interesante. Y nos pudimos llevar la partida menos mal. Vimos cómo pudo escalar Sebastián Shaw convirtiéndose en una completa bestia en esta baraja. La balsa. La balsa, la balsa. Podemos jugar Forge. Para tratar de llevarnos la balsa. Hotel Inferno. No vamos a jugar nada. A ver si nuestro oponente nos va a quemar algo. Sabu. Y nos quema Ironheart. Ya no duele tanto. Los efectos continuos se duplican. Wow. Wow. Con Rogue lo podemos robar a Sabu. Vamos a ir con Nagia primero. Quiero ver qué más cosas tiene nuestro oponente para jugar. Ahí está Sebastián. Vamos con Wong. En Ciudadela de Onslaught. Y perfecto. Vamos a ir entonces. Ser al centro. Para reducir coste. Nuestro oponente no ha jugado prácticamente nada. Mr. Sinister. Espera un turno final muy explosivo. Ya. Vamos a ir entonces. Con Broad al centro. Sebastián Shaw. En la balsa. Y Silver Surfer. Al final vamos a darle Snap. Y finalizamos el turno. Nuestro oponente se retiró. Quería ver. Porque íbamos a ver a Silver Surfer activarse cuatro veces. Una completa locura. Nuestro oponente no jugó prácticamente nada durante la partida. Vamos con la próxima. Ojalá nuestros oponentes no se rindan para poder seguir escalando. Vamos a tratar de llegar infinito a esta temporada. Y tenemos a Academia Strange. Ok. Forge, Broad, Silver Surfer y Cera. Vamos con Forge. Que es segunda vez que aparece como mi carta más jugada. En el resumen de las temporadas. Uy, Cosmo Carmesí. Eso no me gusta. Eso no me gustó. Aunque. No es malo. Porque la Academia Strange nos puede tirar cosas acá. Vamos a ir con... A ver. Puede ser Broad. No. Vamos a ir con Broad. En la dimensión del sueño. Yeah. Nuestro oponente nos cambia con... Inundación. A ver. Nuestras cartas van a costar uno más. El turno cinco nos va a permitir jugar a Cera. Vamos a ir con Okoye. Acá en Inundación. Miss Marvel. Esta está complicada. Esta está complicada porque Cosmo Carmesí nos hace mucho daño. Aunque. Ahora podemos jugar cartas en Cosmo Carmesí. Podríamos ir con Sebastián al centro. Finalizamos acá. Jeff. Vamos a ver cómo cerramos. No podemos jugar a Magic. Uf. Complicada. Esta está difícil. No sé si la podremos ganar. La verdad. Nuestro oponente ya... ¿Qué haría en once Sebastián? Nuestro oponente... Si juega algo acá es muy probable que nos gane. Vamos a finalizar el turno. A ver. Sí. Hulk. Y era un alto evolucionador. No. Cero posibilidad. Cero, cero posibilidad. Lamentablemente las ubicaciones jugaron muy en nuestra contra. Teníamos cierta oportunidad con la Academia Strange. Pero lamentablemente el oponente nos la cambió. Con esa inundación. Vamos con la última partida. Del video. Aquí pueden ver. Han visto ya todo el poder que tiene Sebastián Shaw. Y la verdad es que es una tremenda carta. Si tienen dudas en si comprar el pase. Yo se lo recomiendo 100%. Porque por mucho. Y es algo que va a pasar. Que nerfé en a Sebastián. Yo creo que va a pasar después de la temporada. No creo que se arrieguen a hacerlo en este momento. Menos en estas fechas. Así que pueden comprarla tranquilamente. Y disfrutar de la carta. Sin ningún problema. Vamos a pasar turno. No vamos a jugar a Forge todavía. No hay como combinarlo. Y vamos a cambiar. Algunas cosillas. ¿Qué tenemos? Vamos a cambiar la dimensión. No. No se va a revelar. De hecho. Acá en la dimensión oscura. Vamos con Magic en la Torre Oscur. ¿Quién nos quería pasar el oponente? Ah. Juega también su Magic. Perfecto. Perfecto. Vamos a ir Wong al centro. Para esperarlo hasta el final. Sebastián Shaw. Y Okoye. En Isla Muir. No creo que este oponente esté jugando. Haciendo la misma jugada. Okoye. Y Brod. Un Mirror. Acá tenemos un Mirror. Perfecto. Nos vamos a ir con Cera. Nos vamos a ir con Cera. Acá en Isla Muir. Aunque podamos hacer Forge y Cera. Para potenciarla aún más. Ya que aquí nuestro oponente tiene mucha forma de potenciar con Silver Surfer. Y nosotros solamente tenemos a Sebastian. Para que se potencie. Cuando activemos a Silver Surfer. Porque aquí tenemos perfecto para hacer Ironheart, Silver Surfer. Incluso Wolf Bane. Incluso Wolf Bane. Nos vamos entonces con este Mirror ya. 21 a 12. Brod. Turno final. Tenemos para jugar entonces. Vamos a hacer Ironheart, Wolf Bane. Y Silver Surfer al centro. Vamos a ver que nos depara el oponente. Vamos a hacer Snap. Y finalizamos el turno. Este oponente se retira. No sé que tiene el oponente. ¿Por qué? Pensé que tenía la misma jugada que yo. Vamos con la última entonces. A ver si no nos vamos. Yo creo que si estamos en turno final. Lo vamos a hacer Snap. Para que el oponente ya no se retire. Para que por lo menos veamos la jugada completa del. Podamos ver la jugada completa. Del mazo. Vamos con Moyo World. Perfecto. Forja entonces. A ver si nos sale. Tenemos Okoye para el próximo turno. Si nos sale Brod. Tierra salvaje. Ahí está Brod. Creo que nos vamos a aguantar esa Okoye. Podemos asegurar Brod en Moyo World. y y tratar de asegurarnos. Puedo ser Sebastian también. De Collector. Nos enfrentamos a una Loki. Túnel cuántico. Lo que no me gusta de túnel cuántico. Es que nos podría salir un Silver Surfer. Ahora por ejemplo. Y lo perdemos. Green Goblin. Uh, el oponente está llenando. Las ubicaciones de basura. Magic entonces. Entró en el cuántico. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver que hace el oponente. Vamos a ver. Nico Minoru de... Después de que juegues una carta agrega una copia Ya, es un Loki con Werewolf Muy fuerte este mazo Está muy fuerte Vamos con Wonka acá Muy probable que nos caiga Loki este turno Está muy fuerte Loki también De verdad es una carta también que es muy probable que toquen Muy muy pronto El otro Werewolf, Snowward Ya, con Snowward es clásico Que el proponente va a tratar de cerrar el... ¿Cómo se llama? El limbo y hacer que no juguemos el turno 7 Vamos entonces con Sebastian Shaw acá Y nos vamos a ir con Ironheart en el centro Si nuestro oponente quiere arriesgarse a un próximo turno Está bien, tenemos la oportunidad para robar a Silver Surfer Si no tenemos a Wolfvein para duplicar su continuo ahí Pero vamos a ver qué hace nuestro oponente Si juega el limbo Van a saltar los dos lobos que harían con 14 de poder Entre los dos Snap por parte del oponente Estaría ganando mi oponente el limbo Si creo que nuestro oponente gana esta partida Vamos a ver Activa Ya, perfecto O sea, nos vamos a turno 7 Loki No, Snowward Ah, ya ella la desactivó Y ganamos por el... Obviamente la diferencia de puntos Ah no, desactiva el mundo mojo Pero... Ah, nos gana por la diferencia de puntos ¿No? Son 5, son 12 Sí, nos gana por la diferencia de puntos Ah, complicado, complicado Muy buen mazo también Loki Werewolf La verdad es que también el hombre lobo es una cartaza Que ha ganado mucho potencial Con el paso de las semanas Con nuevas cartas Y se ha ido puliendo La posibilidad de juego que tiene Pero bueno queridos amigos Espero que el video les haya gustado Si es así Denle un like por favor Déjenme sus comentarios Suscríbanse al canal también Para que sigamos creciendo Y lleguemos Llegamos por los 700 Para que lleguemos a los 1000 Y sigamos subiendo Acá en la población De la Tierra 53 El cómic amigos que les quiero recomendar Como estábamos hablando Del Club Fuego Infernal Es el especial De la Hellfire Gala De este año La del 2023 Ahí está La portada con guión De Gary Dugan Un muy buen escritor Que hizo muy buenas etapas En Deadpool Los Guardianes de la Galaxia Y acompañado Como pueden ver ahí Por una serie De dibujantes Que Esto es de doble filo Hay mucha gente que no le gusta El tanto especial El tanto baile de dibujantes Pero este es un especial Es un solo número Así que Igual está bien Que aparezcan varios artistas La recomendación Eso sí amigos Les tengo que decir Que es un poco Tramposa En el sentido que Este especial Se puede leer igual Pero Guarda muchos detalles Con hechos previos Recordemos que los X-Men Igual son una serie O una franquicia compleja Igual un poco de leer Porque Muchos eventos Se conectan Con otras series Y Siempre Uno es consecuencia De la anterior Entonces este especial Yo le recomiendo Y porque es una Muy buen Muy buena Etapa Es El inicio De toda la época De Krakoa Que es con los especiales De House of X Y Power of X Escritos por El increíble Jonathan Hickman Lean toda esa etapa Porque de verdad Es muy bueno Lo que hizo Hickman Esa arquitectura Que hizo Para con los mutantes Es espectacular Y llegamos a este punto Que es la Hellfire Gala Que marca Como pueden ver También ahí El inicio De Fall of X El final De la era De Krakoa O sea Los X-Men Están pasando por Pasaron por Su época de gloria Y los vemos Finalmente En una caída Porque Este especial De la gala El fuego infernal Es Impactante Amigos De verdad Que es muy Muy Impactante Lo que ocurre En este especial Y marca la tónica De lo que se viene Para el futuro Con los mutantes Así que eso Queridos amigos Espero la recomendación Les haya gustado Recuerden que pueden Encontrar estos Y todos sus cómics En su comiquería favorita No vamos a nombrar A ninguna Les mando un saludo A todos Y nos vemos En una próxima oportunidad Acá En la Tierra 53 Chau 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 Gracias por ver el video.